No tengo equipo, me voy sin equipo. Sí, seguramente tendré reuniones la semana que viene con dos o tres equipos que ya me han llamado y me tengo que reunir. Pero eso no quiere decir que tengo equipo. Pero por respeto a José Gamarre y a toda su gente, quiero agradecerle a él, a toda la gente que ha pasado que hoy no está, que me han dado muchas alegrías, desde Ortecho, a Pato Hinojosa, gente que ha estado muy cerca mío, a José Olechea, a un montón de gente que me ha dado un acompañamiento enorme, a la U, a toda su gente, que es magnífica, la gente de la U. Impresionante lo que ha hecho hoy. Y no le hemos podido dar esa alegría que ya casi estaba consumada. Y bueno, y a los jugadores, ni hablar, a los jugadores que han intentado de por todos los medios de que nosotros no estuviéramos sufriendo cada partido y han dejado todo, pero bueno, lamentablemente no hemos podido hacer más puntos en este torneo. Bueno, me voy con la alegría de haber dirigido un grande, con el trato de la gente inolvidable, con una ciudad fantástica donde he pasado un año y pico inolvidable también, y bueno, y con ustedes también, con el recuerdo de todos ustedes. Ha sido un año duro donde hemos vivido, creo que les he dado de comer también, porque a veces los enojos y todas esas cosas han provocado que comiéramos juntas, si tienen un técnico que no habla y no dice nada, no hubieran podido escribir muchas cosas. Así que, no, me voy, sinceramente no me puedo quejar. Vine a un club que tenía ganas, vine con otro sueño, con el sueño de mejorar el 2017 y poder luchar este año para salir campeón. Las desgracias que ocurrieron no nos permitieron y creo que dejo una puerta abierta. Si a lo mejor me quedo, tengo miedo de cerrármela definitivamente y no quiero. ¿Qué tenía que pasar para que se quede? No, 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 nada. Teníamos que haber tenido 18 puntos, 20. Yo creo que si hoy tuviera 5 o 6 puntos más, capaz que no hubiera tomado esta decisión. Pero verme incómodo durante muchas fechas y creo que está a tiempo, al AU le quedan 30 partidos todavía. Entonces, creo que a lo mejor un cambio de cara, de frescura, le va a venir bien. ¿Qué le puede decir a los detractores que siempre pusieron en tele? No, tranquilo. Los detractores son... Cuando hablan de vos, son fracasados que quieren estar en tu lugar y no lo están. Esto es así de simple. Y cuando los tenés acá, más de uno de los que ha hablado de mí han estado en este club y han hecho un desastre también. Así que, por mí, yo no... Imaginate, si yo quiero hablar, ¿sabés las bombas que le tiro a más de uno? Pasa que no se las quiero tirar porque yo tengo código, soy... Jugué al fútbol, entonces, entre futbolistas, entre técnicos, entre un montón de cosas, yo tengo código. Entonces, hay gente que no la tiene. Pero no, los detractores existen siempre porque quieren estar acá. Bueno, ahora se van a pelear porque están en este lugar. Pero a mí no me preocupa. Después el periodismo hace su trabajo, me tiene que criticar si perdemos, me tiene que alabar si ganamos. El fútbol es así. Después yo me enojo, no me enojo, me fastidio, no me fastidio. Es parte de este trabajo donde todos tenemos necesidades distintas.